Hola, muy buenas noches. Desde el Museo Nacional los saludo rodeada de urnas fúnebres de las culturas Tairona, Quimbaya y Calima. Estas piezas son receptáculo de la memoria y hablan de nuestro pasado. Por eso, esta semana se les rinde homenaje a estos hallazgos a través de la semana de la arqueología. ¿Sabes qué es Ciudad Perdida y en dónde está? ¿Ciudad Perdida? Pues tengo conocimiento que Ciudad Perdida se refiere a Machu Picchu, a Perú. ¿O en Colombia? En Colombia, Ciudad Perdida. He oído, pero no, no tengo conocimiento de dónde queda. ¿Tú sabes dónde queda Ciudad Perdida? No, ni idea. ¿Qué sabes del Parque Arqueológico San Agustín? Que es muy hermoso, pero no lo he podido conocer. ¿Tú sabes dónde queda? Hacia el sur del país. Precisamente el desconocimiento generalizado sobre las propias raíces ha llevado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia a celebrar la primera semana de la arqueología, una ciencia en continuo desarrollo que en Colombia sigue obteniendo hallazgos. De hecho, hay un reciente hallazgo arqueológico en Soacha también de sitios que tienen temporalidades entre el 200 a.C. y la llegada incluso de los españoles. Reconstruir trayectorias socioculturales es el reto de la arqueología y en este sentido la comparación de nuestros indígenas con los aztecas o mayas, con sus impresionantes construcciones que aún hoy son testimonio de su grandeza, para los profesionales de esta disciplina no es procedente. No deberíamos compararlas en ese tema de la monumentalidad, sino más bien en los desarrollos sociales que se fundaron en estas regiones. Pues también hubo desarrollos importantes en el tema de manejo de la agricultura. Un ejemplo es la depresión momposina. En la época prehispánica esta zona pues estuvo ocupada entre el año 1000 a.C. y 1200 d.C. con unas tecnologías interesantes para el manejo de esa dinámica fluvial a través de la construcción de unos canales y unos camellones que sirvieron para controlar las aguas, pero también sirvieron como sistema de agricultura en campos elevados. Conocer las dinámicas de los primeros pobladores para reconocernos en nuestro pasado hasta el 4 de septiembre es posible a través de la Semana de la Arqueología.